¡Ay, comadre! ¡Qué bien que nos vamos en agosto a Donosti con el calor que hace aquí! Pues sí, la verdad es que sí. ¡Qué alegría! Poder un poquito de norte nos viene bien. Y además en Donosti se come divinamente. Vamos con el amor está en el aire y además pillamos semana grande, que sepas que a mitad de semana nos pilla semana grande, con lo cual el ambiente estará caldeado, estará la cosa calentita y nosotros vamos a terminar de subir la temperatura. Sí, vamos a estar en el teatro principal del 10 al 17 de agosto, en Donosti. Por favor, ir a vernos. Vamos todas las familias, ¿eh? ¿Y cómo vamos a comer? ¡Ah! Bueno, yo comeré menos porque estoy modelos, pero bueno. Ya me lo como yo todo.